Las emociones más obscuras del ser humano y su capacidad para salir adelante, tras la muerte de un ser querido, son el hilo conductor de la película El peluquero romántico de Ivana Viladueñas, que forma parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia. La trama narra la historia de un peluquero de barrio que comienza a reconstruir su vida emocional a partir de la muerte de su madre y con ayuda de una mujer que lo inspira. Aunque su vida gira alrededor de su casa y la peluquería, y nunca le suceden grandes cosas, un día por un azar del destino aparece en Río de Janeiro. Y tenía ganas de hacer una película como de salir de ese proceso, de que mi personaje saliera de ese proceso, que venía de una emoción pesada, densa, de duelo, y que se fuera rearmando, ¿no? O sea, emocionalmente reconstruyéndose. Es algo muy padre la llegada a Brasil del personaje de Víctor, porque es un cambio en su fortuna, es un cambio en su punto de vista, se libera de alguna manera. Y la llegada a Brasil, pues hace como también una sensación de que no solo el personaje protagónico es el carácter, sino la música, la ciudad, la música, los colores. En ese sentido, pues siervamos como todos muy acompañados y Brasil representa este quiebre emocional en todo, ¿no? En su sexualidad, en su vida. Y justamente la culpa es algo que se queda en México y descubre que se puede ser feliz en otro lugar. Ávila Dueñas detalló que tanto la peluquería como la música y las películas hablan de un en México casi en extinción. Parecería que nuestra tradición musical se hubiera roto, hubiera desaparecido. La música popular actual parecería que no tuviera ninguna tradición previa, ¿no? O sea, y el cine igual, volteamos poco, digamos, al cine mexicano y las peluquerías están desapareciendo y ahora son estéticas unisex. Y entonces como jugar un poco como esa nostalgia por un pasado y este personaje un poco anacrónico, un poco, o sea, es análogo de entrada y es anacrónico, viviendo una especie como de, pues como de, o sea, la peluquería es como una especie de pecera, ¿no? Desde donde el mundo masculino ve la vida a través de esa vidriera y se encierra poco y un poco la idea es esa, ¿no? Con información de Maricruz González e imágenes de Enrique Romero, Enviados, Notimex.